Ay, 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 ay Mi padre de viaje se fue otra vez Y nosotros solitos mirándola te ven Vestidito corto y sin sostén Me pide que le haga un masaje en los pies Ella no es mi madre, es la mujer de mi padre Tiene veinte años menos que él Están por compromiso, por puro interés Él tiene amantes y ella también Noche de sofá con la madrastra Noche de sofá y de pijamas Noche de sofá con la madrastra Noche de sofá y de pijamas Música Ella no es mi madre, es la mujer de mi padre Tiene veinte años menos que él Están por compromiso, por puro interés Él tiene amantes y ella también Noche de sofá con la madrastra Noche de sofá y de pijamas Noche de sofá con la madrastra Noche de sofá y de pijamas Música 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 Gracias por ver el video.